¿Qué es la mesa redonda? La mesa redonda, como veis, contábamos con la presidencia de Hernán San Pedro, el Consejo de Administración de LAR era justamente hoy, empezó a las 4 de la tarde y nos acaba de llamar que todavía no ha acabado, pero se ha comprometido a hacer un webinar con nosotros y entonces muy pronto lo tendremos en ranking explicando la presentación, incluso teníamos la presentación de LAR España y de lo que hablaba antes José Ramón Iturriaga del interesante proyecto y las rentabilidades por dividendo que tiene este proyecto. En esta mesa redonda será moderada por David Calzada, que como habíamos dio la conferencia inaugural, es socio responsable de la auditoría en Grand Thornton, contamos con Fabricio, que es director general de VVARE, es una de las osimis más grandes que se encuentran cotizando en el MAP y acaba de presentar su plan de negocio con sus perspectivas de para 2022 intentar dar el salto al mercado continuo. Contamos con Hugo Santos, que viene desde Lisboa, desde Portugal, representando a la Asociación de Real Estate e Inversores en Portugal, como sabéis, los que estéis más en el día a día del sector, se acaba el gobierno portugués, se acaba de aprobar la regulación de la CIGI, que sería el equivalente a las osimis en España, y está haciendo bastante ruido el que muchas osimis en España están pensando en vez de salir a cotizar en España, pues mirar el mercado portugués por las facilidades fiscales que están ofreciendo. Yo recientemente, por un viaje de trabajo, estuve en Portugal y mi acento verán que no es muy español, es desde Cuba, y yo no viví la crisis inmobiliaria del 2008, pero siempre me contaban de que en España veías muchas grúas y se podía ir de grúa en grúa, pues eso, las grúas se han mudado a Portugal. Vean Oporto, vean Lisboa, cualquier alrededor, y la cantidad de construcciones y remodelaciones, sobre todo inmobiliario de remodelación de edificios en Lisboa y las rentabilidades de alquileres y demás, está subiendo y toda esta experiencia nos la va a contar Hugo Santos desde ahí. Sin más dilación, doy paso a la mesa redonda, espero que la disfrutéis, espero que transmitáis todas esas preguntas, y muchas gracias a todos por su asistencia y por seguir confiando en Rankia para estos eventos. Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo. Antes de comenzar esta mesa redonda, en la que tengo el gusto de contar con Sergio y con Fabricio, sí que me gustaría dar cuatro pinceladas respecto a qué son las Ocimis, de dónde vienen en España, para que así dar un poco el paso a Hugo, que nos explique cuáles son las diferencias que tienen respecto al vehículo, al RAID portugués. En España, pues bueno, como antes en otra mesa redonda se ha comentado, se produjo una gran catarsis en la época de la crisis, en el año 2008. Las Ocimis no es un vehículo nuevo, las Ocimis ya llevan existiendo en España desde el año 2009, cuando en la época de Zapatero ya se aprobó un primer régimen. Lo que pasa es que era un régimen que no era para nada competitivo en el mercado, ya que tenían unas exigencias bastante elevadas para lo que por aquel entonces era la radiografía del sector inmobiliario patrimonialista español. De hecho, uno de los grandes inconvenientes que tenía la Ocimis en ese momento era que tenían que estar cotizando en un mercado regulado, en ese caso en un mercado secundario regulado como sería el de la Bolsa, tenía una serie de caps al endeudamiento y en cuanto al número de inmuebles. Y fue en el año precisamente de 2012, finales del 2012, con el año 2013, cuando se produjeron esos cambios legislativos dentro del régimen que junto con esos primeros brotes verdes que se empezaron a ver en el trimestre 3 del año 2013 hicieron que las Ocimis empezaran a fluir. El vehículo en España como tal, las características del vehículo en España no vienen sino de ser una copia de lo que serían los rates franceses, que se llaman las SIC, en las cuales ya España tenía bastante información y ya tenía bastante experiencia, puesto que en el año 2005 las grandes patrimonialistas españolas, Realia, los coloniales, la metrobacesa de aquella, fueron a Francia a comprar su propio rate, los Yesina, SFL y SIC de París. Y bueno, eso es el germen de lo que serían las Ocimis. Como digo, en el año 2013 y tras la crisis lo que se produjo fue una reorganización, yo creo, del mercado inmobiliario, en el cual a cada uno se le puso en su lugar, es decir, los promotores a promover y los patrimonialistas a gestionar, y dentro de los patrimonialistas empezaron a surgir una eclosión de SOCIMIS muy grande, precisamente, pues esas ventajas fiscales que aparecieron en el año 2013. Dentro de las Ocimis se pueden dividir o se pueden categorizar atendiendo a diferentes criterios. Yo te diría, pues, oye, aquellas Ocimis que están cotizando en el MAP, que ahora mismo hay 67, pero con un pipeline de llegar probablemente hasta las 100, de aquellas otras que están cotizando en la bolsa, en el mercado secundario, que hay cuatro a día de hoy, atendiendo al asset class, atendiendo al tamaño, que ya también te determina si vas a estar en el continuo o en el MAP. Si bien en el MAP, a día de hoy, existen cinco SOCIMIS que tienen una capitalización que está por encima de algunas de las que están cotizando en el mercado continuo. También se pueden categorizar en cuanto a la vocación por la cual se han nacido, es decir, hay SOCIMIS que nacen con una vocación de crecimiento y captación de fondos, como en este caso es V-Bare, y otras en las cuales, como se comentaba en la mesa redonda del principio, pues son meros vehículos cerrados en los cuales lo único que quieren es tener el mínimo de difusión exigido por el regulador dentro del MAP para garantizarse esa ventaja fiscal. Y luego, por último, se podían diferenciar atendiendo a la tipología de gestión, si es una gestión externa, interna o mixta. En este caso, LAR y V-Bare se caracterizan por tener una gestión mixta, más bien desde un punto de vista estratégico externo. Pero bueno, casi prefiero que sea el propio Fabricio el que cuente las propias características de V-Bare, en este caso. Por último y por una pincelada, yo creo que desde el año 2013, que fue el nacimiento de las SOCIMIS en España, estamos en un proceso que ha ido madurando, estamos en un camino en el cual, pues oye, nacieron las SOCIMIS y esto probablemente sea también un poco lo que vaya a ocurrir en Portugal, porque es lo que ha ocurrido en Francia. Nosotros miramos a Francia en cuanto a eso. Fue el nacimiento, fue la eclosión, fue luego la especialización de las SOCIMIS, es decir, hubo una especialización de SOCIMIS en cuanto a SETCLAS y ahora mismo yo creo que estamos en un proceso en el que, si bien siguen saliendo SOCIMIS al mercado, se está en un proceso de concentración. Ya hemos visto un proceso de concentración, como se comentaba antes, de Colonial con Axiare, en el mercado continuo hemos visto un proceso de concentración en el MAP, Vitruvio con Única, y estoy convencido que se van a producir más procesos de concentración porque el mercado va a discriminar y para que esa liquidez que a día de hoy hace falta en el MAP, se necesita que haya tamaño y esas SOCIMIS de tamaño mediano-pequeño puedan juntarse, con intereses comunes puedan juntarse para dar de alguna manera el salto al mercado continuo. Pero bueno, vamos, si os parece, a ver Fabricio. Gracias, David. Bueno, gracias Aranquia por invitarnos y a ustedes por asistir. Gracias, David, por la introducción. No sé si, creo que tenemos una pequeña presentación de la empresa y quizás no hace falta, no voy a seguir exactamente la presentación, voy a dar unas pinceladas y luego creo que entraremos más bien en lo que es el debate. Pero bueno, este es el disclaimer que los abogados siempre nos piden que pongamos, que bueno, os invito a todos a leer en detalle. Entonces, V-Bare, ¿quiénes somos? Somos una SOCIMIS dedicada exclusivamente a lo que es residencia en el alquiler. De hecho, somos prácticamente la primera SOCIMIS dedicada a este sector específico que llegó a cotizar en el MAP, esto fue en el 2016. Y da la casualidad que David fue precisamente la persona que llevó V-Bare a este hito. Y desde entonces nos hemos dedicado a básicamente construir lo que es una cartera sólida de activos de alquiler para residencial, residencial para alquiler, con un flujo de caja estable y lo que es un alto potencial de valorización. Estos básicamente son los dos componentes principales de nuestra propuesta de valor a los inversores. lo que queremos es cumplir con lo que es el espíritu de la ley SOCIMIS, que es básicamente dar la posibilidad a unos inversores de tener un flujo estable, esto gracias a unos activos que, como muchos de ustedes conocen, son activos que no hay que promover, sino que ya son en gran parte existentes y lo que hay que gestionar para sacar un rendimiento a través de lo que son las rentas. Asumado con eso, nosotros lo que buscamos son activos que tengan un recorrido y eso es lo que también nos distingue versus otras SOCIMIS. Aquí lo que también me gustaría exaltar, en línea con lo que decía David, es que nosotros, al contrario de otras SOCIMIS, no tenemos ningún inversor de referencia, ningún fondo extranjero ni ninguna familia, sino que realmente tenemos una difusión entre varios inversores, tenemos más de 40 inversores y tenemos una vocación de permanencia. Entonces, no tenemos una fecha de vida limitada, sino que, por todo lo contrario, vamos a seguir con nuestra estrategia en los próximos años. Bueno, estas son un poco las pinceladas sobre nuestra estrategia. Básicamente, muchísimo valor añadido. Lo que queremos comprar es activos que estén bien, pero que tengan algún ángulo de creación de valor y en eso nos enfocamos mucho. No hacemos desarrollo para evitar lo que es este riesgo. Nos enfocamos principalmente en Madrid, donde tenemos el 94% de nuestra cartera, aunque tenemos la posibilidad de también hacer inversiones en otras capitales de España. Una rentabilidad mínima del 4% por el efecto de las rentas. Esto habla solo de lo que es las rentas versus lo que es el precio de adquisición, más el CAPEX, las inversiones que sean necesarias para reformar el activo. Y, bueno, nos cuidamos mucho de comprar a un precio que sea atractivo para nuestros inversores. La cartera, ahora básicamente tenemos 300 unidades, 300 unidades generales, están ocupadas en un 92%. Normalmente nosotros compramos activos, como decía antes, que tienen un alto grado de valor añadido. Inicialmente tienen una ocupación menor. Normalmente también necesitan mucha reforma. Los veremos luego un ejemplo. Pero cuando llegamos a estabilizarlos, llegamos a casi una plena ocupación. En este caso estamos al 92%. Tenemos 1,7 millones de rentas en este momento que está generando la empresa y con un potencial, a día de hoy, con la cartera existente, de llegar a 2,9 millones. Hemos invertido 38 millones en estos años y ahora, según una tasación independiente que nosotros hacemos de forma trimestral, se ha revalorizado un 50% esta cartera y generamos lo que es una rentabilidad por rentas del 7,5% y del 6,32% sobre el capital que hemos invertido. En los parámetros básicos de nuestra cartera, tenemos principalmente activos completos, aunque tenemos algunos edificios donde tenemos algunas unidades o la mayoría de las unidades y algunos pisos sueltos que compramos en 2016 porque era una oportunidad muy buena de inversión. Dentro de lo que es la M30 tenemos el 70%. Pisos de media, tenemos 56 metros cuadrados de piso, o sea, un tamaño que nosotros consideramos óptimo para lo que es el mercado de alquiler y con entre una y dos habitaciones. Estas son algunas fotos de los activos que tenemos en cartera, tanto dentro como fuera de la M30. Este es un case study, un caso de escuela que creemos que es un ejemplo de lo que hacemos, de este valor añadido que creamos. Es un activo que compramos en 2016 en el barrio de Tetuán. Es un barrio que a nosotros nos parece muy interesante por la ubicación, básicamente muy cerca de lo que es el eje de Castellana y también del eje de la Monofrana de Villaverde, con mucha demanda de alquileres y con precios todavía asequibles. Entonces, compramos este edificio, lo pagamos un millón de euros, más o menos, en 2016 lo que hemos hecho es una reforma importante, invertiendo casi medio millón de euros y ahora lo que hemos hecho a través de este trabajo, aquí podéis ver las fotos del antes y del después, tanto exterior como interior de los pisos, y básicamente hemos conseguido subir las rentas de 400 euros a 680 euros de media, la ocupación del 68% al 90 y pico por 100 y la rentabilidad sobre rentas de un 483 a más de un 7. Ese es el tipo de inversiones que hacemos normalmente. Y bueno, para no robar más tiempo a la mesa, un último apunte y siguiendo un poco con lo que comentábamos antes en la primera mesa con José Ramón y lo que comentaba sobre las socimis, nosotros nos definiríamos como una empresa que no va tanto por volumen, sino va por realmente hacer buenas inversiones que den rentabilidad, más francotiradores que por volumen, pero de todas formas el volumen es importante, por eso hemos lanzado ahora una ampliación de capital y además, en línea con lo que decíamos antes, lo que queremos es llegar al mercado continuo, ahora estamos cotizando en el MAP, pero realmente para dar liquidez a nuestras acciones y entonces a nuestros inversores, lo que queremos es llegar al continuo y con un tamaño superior a los 100 millones de euros y además hemos hecho un cambio importante en lo que es el management agreement, el contrato entre la gestora y la socimis, nosotros, como apuntaba antes David, tenemos una socimis que está gestionada externamente por una gestora, lo que hemos hecho es cambiar este contrato de gestión para realmente alinearlo al máximo a lo que son los intereses de los inversores. ¿Y esto de qué forma? Básicamente haciendo que la gestora tenga una comisión de éxito solo en base a lo que es la evolución del precio de las acciones. Si las acciones suben de valor, entonces los inversores que nos han confiado sus capitales tienen una ganancia por las acciones, también la gestora estará recompensada. Bueno, yo creo que ya me he pasado de los cinco minutos canónicos de tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Hugo, con respecto al SIGI, no sé si nos puedes dar unas pinceladas en cuanto a qué son, qué características tienes, cuáles son las principales diferencias con las socimis españolas, si tenéis, porque me imagino que también habréis mirado a los lados, a todos los rates. Sí, claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con vosotros. Bueno, lo que ha pasado con España en 2019 es lo que está pasando en Portugal. Hemos copiado al programa de SOSIMIS española, con algunos cambios que se están ahora discutiendo en Portugal. Nosotros tenemos las SIGIs, que son sociedades de inversión y gestión inmobiliaria, desde febrero de este año, o sea, con cinco meses. No tenemos aún ninguna SIGI, tenemos a una socimia en Berlin, que ya está invirtiendo ahí en Portugal con un B under management, pero sabemos que la mayoría de las socimis del mercado continuo sí que están estudiando este programa. Quizás sea bueno explicar un poco por qué 10 años después de España, Portugal ahora tiene las SIGIs, ¿no? O sea, ¿en qué punto está este país aquí al lado? Y, bueno, dar un poco aquí la idea del régimen es que este es un programa que ya estaba... Es un programa que se estaba planteando desde 2015 con el anterior gobierno portugués, no se ha conseguido aprobar la ley y ha sido una pelea entre el sector inmobiliario y el gobierno de ahora para poner a las SIGIs y al final, tres años después, la hemos conseguido. Portugal ha salido de una crisis profunda, igual que a de España, en 2013-2014. Es un país que está creciendo en términos de activos inmobiliarios, de inversión inmobiliaria, un 20% al año. O sea, llegamos a un punto en 2018 que hemos crecido 80% desde 2014. Para dar aquí un poco las cifras que tenemos, el año pasado hemos conseguido captar 30.000 millones de inversión inmobiliaria, solo inmobiliario, global, lo que quiere decir que desde 2014 llegamos el año pasado a 100.000 millones de inversión inmobiliaria. Es un país que se está desarrollando mucho en términos de inmobiliario, pero también de turismo, en cuanto país. O sea, hace dos días ha ganado otra vez premios de mejor ciudad, mejor país para turismo. O sea, que es un país que no tiene nada que ver desde antes de la crisis. Y entonces en 2019 aparecen las SIGIs. Yo creo que vienen, pues quizás puede ser un poco tarde, pero creo que vienen en un momento cierto, porque el sector inmobiliario se ha desarrollado mucho, está en un proceso de profesionalización enorme y al día de hoy es un mercado que se está consolidando. O sea, nosotros hemos pasado estos cinco años de crecimiento y ahora sí que estamos en un proceso de consolidarnos a nosotros en cuanto sector. Y es por eso que ves a Merlin que está ahí en Portugal, ves a las cinco mayores promotoras españolas, están, si no todas, están allá. Tenemos a Vía Cedre, tenemos a Gestilar, sabemos que todas las otras están mirando a este país y entonces es aquí que tenemos un país y un sector consolidado. Ahí está un poco la diferencia con España, que es que en España las SIGIs han tenido un boom a salida de la crisis en 2014. Nosotros pensamos nosotros que puede ser, y ahí está la gran diferencia, conseguir consolidar un programa de SOSIMIs portugués en una fase del ciclo completamente distinto. Los problemas que tenemos en las SIGIs que estamos ahora discutiendo con el gobierno en Portugal. Ahí tenemos dos problemas en Portugal, creo que aquí en España pasa igual, es que no hay viviendas para las familias portuguesas porque hemos estado estos cinco años desarrollando habitación para extranjeros de lujo, de premium, y entonces lo que pasa es que al final de cinco años no hay viviendas para portugueses. Y claro, la segunda consecuencia es que los precios han subido una locura. Ese es el problema que tenemos. Y ahí aparece el gobierno portugués que dice, hombre, claro, te podemos poner aquí las SIGIs, las SOSIMIs, pero que estén muy dedicadas al sector residencial. Lo que pasa es que nosotros, la industria inmobiliaria, sabemos, y aquí en España ha pasado igual, la primera parte de las SOSIMIs aquí es oficinas, que no ha sido residencial. Eso es un proceso de profesionalización, de segmentación, de asset class, que ahora tenemos muchas SOSIMIs en el MAP que se están dedicando a la parte residencial. Y ese es un tema que se está discutiendo ahí, si o no podemos dedicar toda la parte de las SIGIs al residencial, o si no, podemos dejarlo abierto. Dar aquí un poco también en cuatro o cinco puntos, lo que son las principales características de las SIGIs. Bueno, pues es una sociedad de inversión y gestión inmobiliaria, cotizada, tiene un importe mínimo de cinco millones de activos, que puedes dar entrada en un año. La primera distinción que tenemos aquí tiene que ver con el free float, o sea, la obligatoriedad de difusión al mercado. Nosotros aquí en España sabemos que esta obligación de difusión está con el mercado, donde está ubicada la SOSIMI, lo que pasa es que en Portugal la ley te dice que tienes que tener ahora un 20% de difusión, y de estos 20% tienes que tener un mínimo de 11 inversores con un 2%. Ese es un problema para allá, o sea, el 20% sí que puede no ser un problema, y sabemos que hay SOSIMIs que van a juego con estas cifras, pero tener la obligación de tener a un mínimo de 11 inversores con un mínimo de 2%, ese puede ser un problema. Eso es lo que se está discutiendo ahora en el Congreso portugués, la Asamblea de la República Portuguesa, y que se está intentando por lo menos minimizar estas cifras. Después los otros que tenemos, y hay aquí otra cuestión también, que es lo que llamamos nosotros la Participation Exemption. Aquí en España hay Participation Exemption, o sea, que las subsidiarias de la SOSIMI beneficían del mismo régimen y están fuera de las obligaciones de una empresa cotizada, en España, en Portugal, todavía no tenemos eso. O sea, que es una cosa que estamos intentando mirar a España y decir al gobierno, en este caso en la Asamblea de la República, que tenemos que hacer igual para que las SOSIMIs sean un suceso. Otros datos que os puedo decir, la SOSIM, la SIGI, no tiene una tributación propia, o sea, que la tributación es hecha fuera de la SIGI, en sus inversores. Tiene un punto mejor que en España, es que para atraer inversores extranjeros, la tasa de Income Tax que tenemos en Portugal a no residentes es de un 10%, y ese es un punto a favor de Portugal. Claro, después tenemos una obligatoriedad de distribuir resultados, de reinvestir, reinvertir un 75% del producto, de la venta de los activos. Hay una obligatoriedad de distribuir dividendos entre un 75% y un 90%, dependiendo del tipo de activos. Los activos que puedes tener, claro, inmuebles, para alquiler, para renta, tiene un porcentaje de un 20% de promoción inmobiliaria que puedes hacer como máximo, y un 75% del activo de la SIGI tiene que ser inmuebles de alquiler. Y te puede incluir edificios urbanos, ¿aquí se dice urbanos? Urbanos, puede tener suelo, pero el suelo tiene que estar urbanizado en un máximo de tres años, y después tiene un 60% máximo de empalancamiento. Eso es un poco lo que es el programa de la SIGI. Creo que los RITs ibéricos, ahora en otro punto, los RITs ibéricos están viviendo un punto importante, creo, porque sabemos que aquí en España el programa de la SOSIMI está debajo de la atención de Podemos, por lo que sabemos nosotros de Portugal, sabemos que ha sido un tema más de elecciones y que ahora ya puede estar un poco más minimizado, pero sabemos que ese es un tema aquí. Por otro lado, tenemos un país, claro, que es mucho más pequeño, que es Portugal, tres veces, cuatro veces, cinco veces más pequeño, en términos de economía, de territorio, pero que al final se está desarrollando muchísimo en términos de país y en términos del sector inmobiliario, lo que puede ser interesante para un inversor, que no sea el español, pero un inversor americano, chino, francés, tal, tal, y eso te da un mercado más global, no que sea malo para España, pero que España también puede beneficiar con un país al lado que esté armonizado y que tenga un programa y un tipo de vehículo de inversión que es internacional y que es comúnmente aceptado. Y ese es un punto que creo que para nosotros que defendemos un mercado ibérico puede ser interesante también para la parte de las osimis de un punto de vista ibérico. Es un poco esto lo que quería dar de la imagen que tenemos de las IJIS, deciros, claro, que estamos a cinco meses de todo, estamos desarrollando todo, no creo que va a haber un boom en este año, creo que quizás puede pasar un poco como pasó aquí en España, que han tenido las osimis en 2009, ha aparecido una osimis que creo que ha sido Merlin hasta 2014. La primera fue la... La primera fue la... La primera, y claro, y vamos aquí a tener uno, dos, quizás, tres, cuatro años de desarrollo intentando poner las cosas bien y, claro, y esta parte de lo free float y la parte fiscal es importantísima como ha sido aquí en los años antes de 2014. Y creo que es eso que va a pasar. Sí que podemos tener una, dos, tres, pero no creo que va a haber un boom en los próximos... No en los próximos años, este año no habrá. Vale. Una pregunta que yo tenía en relación a la SIGI, porque todavía yo creo que, bueno, por lo que dices, todavía está... Se están, ¿no? Poniendo... Mejorando. Mejorando, ¿no? Ahí están los cimientos, pero todavía se están haciendo unas ciertas mejoras. En términos de cotización, ¿qué requisitos hay en términos de cotización? ¿Tiene que ser en un sistema, en un mercado secundario regulado, es decir, al estilo de la CNMV Bolsa Española? Sí, igual. ¿O puede servir un sistema multilateral de negociación como es el MAP, que es un sistema que es autorregulado, ¿no? Es un mercado autorregulado. No, nosotros, una SIGI portuguesa te puede cotizar en Portugal o en otro estado, en otro estado miembro de la Unión Europea, pero sí que tiene que ser un mercado regulado quien en Portugal tenemos la Euronext, que será la bolsa portuguesa, que es donde va a cotizar. Vale. Fabricio, ¿tú cuáles crees que son? Ha hablado Hugo respecto a los ciertos cambios regulatorios, riesgos regulatorios que pueda haber. Ha habido ataques contra las OCIMIS porque yo creo que por desconocimiento se dice, oye, es que las OCIMIS no paga impuestos, yo creo que las OCIMIS… Hay una traslación en cuanto a la carga impositiva al inversor final, y es un elemento de atracción de inversión, como se ha visto en los últimos años en España. ¿Cómo crees que va a evolucionar estos cambios regulatorios? Hombre, estamos en un momento de incendio en la política política, entonces no me atrevo a decir cómo va a evolucionar. Lo que, aunque creo que por lo que hemos visto, incluso cuando se aprobaron los, mejor dicho, cuando se confeccionaron los presupuestos, los cambios que se proponían en ese momento no eran de un impacto sustancial sobre la estructura de las OCIMIS, entonces se valoraron desde nuestro punto de vista positivamente, pero el futuro, como he dicho, es incierto. Yo, de todas formas, creo que sería un error hacer unos cambios que perjudiquen esta figura. Como dices, de todas formas, mucho está también condicionado por una, quizás, falta de educación sobre lo que son realmente las OCIMIS, sobre el hecho que efectivamente sí que contribuimos fiscalmente, lo que pasa es que esto está trasladado a lo que son los inversores y no a la SOCIMIS, si cumple algunos requisitos y los requisitos son de mantener los activos sin alquiler durante tres años y tener una, de cumplir con los ciertos test. O sea, yo creo que tenemos que tener presente la función básica de la SOCIMIS. Uno, que es crear un parque inmobiliario gestionado de forma profesional, bien mantenido y que esté para alquilar, en nuestro caso, residencia en alquiler, pero como hemos dicho, hay todo tipo de SOCIMIS que van por todas las clases de activos, pero es fomentar el alquiler y, por otra parte, dar la posibilidad a pequeños inversores de acceder a este asset class, a esta oportunidad de inversión. En España sabemos que, yo por cierto soy italiano, pero llevo muchísimos, como habéis entendido, pero llevo muchísimos años aquí, hay un cierto parecido entre Italia y España y es que mucho de lo que es la riqueza de las familias está en lo que es su propio piso. Esa es una riqueza que, de todas formas, en muchos casos está inactiva, no produce nada, sino que se queda allí parada en el activo y no contribuye a lo que es la generación de riqueza de lo que es el país, porque se queda inutilizada. Por una parte, un instrumento como el de la SOCIMIS sí que hace que haya un dinamismo en lo que es la economía no solo en momentos de crisis, 2013-2014, que las SOCIMIS fueron una de las palancas que hicieron que hubiese un cambio de paradigma importante en atraer capital extranjero y dar otra vez confianza a toda la economía española, pero que también permita a los pequeños inversores acceder a estos activos. Alguien que ahora tenga unos pequeños ahorros que no pueda comprar un piso y que además todas las complicaciones que sabemos de lo que es la gestión, sí que puede invertir desde mil euros hasta lo que quiera en una SOCIMIS, donde sabe que su dinero está gestionado dentro de lo que es un pool de activos que esto le proporciona diversificación. Si te equivocas en invertir en un piso o tiene un problema estructural aquel piso o aquel edificio, bueno, pues el inversor tendrá unos problemas. Si inviertes en una cartera diversificada que está compuesta por, en nuestro caso, 300 viviendas, pero en el caso de Merlin, por muchísimos activos desperdiciados por toda España y Portugal, sabe que su riesgo está muy, muy, muy diversificado. Además, precisamente, las SOCIMIS tienen esta obligación de distribuir los dividendos a los inversores y entonces, como decía antes, nuestro objetivo es crear este flujo. Nosotros hemos distribuido hasta ahora un 3% de dividendo anual, es un 3% que en los próximos años va a aumentar porque justo este año hemos llegado a cumplir con lo que decía antes el requisito de las SOCIMIS que es detener los activos tres años sin alquiler. Hasta esta fecha no se puede vender ningún activo sin generar unos pasivos fiscales. Ahora, nuestra SOCIMIS sí que puede vender activos habiendo cumplido con la ley. Vamos a rotar algunos de estos activos y con estos, con las plusvalías que vamos a generar vamos a aumentar el dividendo para nuestros inversores. Dicho, esto es un poco mi pensamiento sobre cambios sobre las SOCIMIS. Si además miramos el panorama internacional, la SOCIMI que replica un instrumento que es utilizado desde hace más de 50 años en el resto del mundo, no es algo que nos hemos inventado nosotros, es algo que está comúnmente aceptado en todo el mundo y entonces aquí se le ha puesto un estigma negativo que yo creo que es nuestro deber intentar quitar y dar esta valencia más de, oye, un rol dinamizador de la economía y positivo. Bueno, ahí yo creo que vosotros tenéis, ¿no? Es decir, habéis tomado un poco la delantera de algo que en España se está haciendo ahora, ¿no? Que es constituir una asociación de promotores e inversores, ¿no? Precisamente para defender este tipo de vehículos, ¿no? sí, yo me gustaría pues concordar y añadir algunos puntos. Lo que es verdad es que lo que hace falta, creo que aquí en España y en Portugal también, es explicar al grande público las ventajas que hay de las SOCIMIS, las SIGIS, de los RITs, es que no es fácil, lo que sentimos nosotros en Portugal es que no es fácil, pero añadir esto, es que una inversión por parte de un pequeño inversor en una SOCIMIS es un producto simple, claro, con reglas transparentes porque está cotizado y es un producto simple, es un inmueble que te paga una renta. O sea, esto no es complejo, la gente lo entiende, el pequeño inversor que te va a poner 50 euros en la SOCIMIS entiende lo que pasa, es un inmueble que te da una renta y es esto que creo que nosotros no conseguimos pasar a la opinión pública, a los gobiernos, a todo, pero es esto que tenemos que, por un lado, decir, es un vehículo altamente profesional, con una gestión altamente profesional que te da al pequeño inversor una seguridad que es gente que sabe lo que está haciendo y estos dos puntos es que como hay, que aquí en España igual, la obligación de mantener los activos por tres años no puede ser especulativo, tienes que mantenerlos por tres años, yo contra mí puedo decir que represento a promotores, no puedes tener mucha promoción, en Portugal menos de un 25%, o sea, que ahí también no puede haber nada especulativo, pero claro, lo entendemos y tiene sentido en cuanto vehículo de inversión destinado a pequeños inversores y en Portugal lo que tenemos es que tenemos un mercado de capitales que está muy deficitario y lo que Euronext que es la bolsa, la bolsa lo que quiere es aportar este tipo de vehículos para dinamizar porque un país, una economía, claro que Portugal está creciendo, la economía, Portugal está saliendo muy bien de la crisis, pero tener un país de un punto de vista económico que es un mercado de capitales dinámico que no es viable y es por eso que es importante tener, si no, claro, lo que pasa es que los pequeños inversores quizás estén todavía no muy confiantes con el mundo financiero y aparece un programa inmobiliario que es invertir en inmuebles, o sea, es físico, existe, las personas saben dónde están invirtiendo y eso es muy importante y es eso que creo que tenemos que conseguir pasar a esta gente es que es esto, es un producto simple, claro, con reglas muy transparentes. Muchas gracias. Me voy a poner el chapó de inversor ahora y mi pregunta es cuáles son, ahora mismo existen aproximadamente he estado haciendo ahora números, existen unas 78 socimis españolas, o sea, socimis como tal, españolas, de las cuales 67 están en el map, hay algunas más en el pipeline que van a salir a cotizar dentro de poco, cuatro las tenemos dentro del mercado continuo, son las cuatro grandes, luego tenemos dos en Euronext en París, una en Luxemburgo, tres, y otras dos que son cotizadas de cotizadas por lo cual no tienen por qué cumplir el requisito de cotización aquí en España, como son Clepier, Unibail Rodanco y a una de WP Carey. ¿Cuáles son los principales problemas a los que os enfrentáis las socimis que estáis en el map de cara a la captación de fondos? Es decir, ¿cómo vendes esa ampliación de capital? Es decir, ¿por qué? Porque sí, es un producto que te da una rentabilidad, pero ahora con este chapó que te digo que me pongo de inversor, ¿cuál es mi estrategia de salida en un mercado que inicialmente parece ilíquido? ¿Tu estrategia de salida como inversor si inviertes en la socimis? En la socimis del map. En la socimis del map. Bueno, primero, decir eso, que hay 70 socimis y la verdad es que hay muchas similitudes, pero hay un sinfín de variedades, o sea, que cada uno tiene sus peculiaridades como estrategia y como estrategia de inversión y como luego estrategia de salida. Hay una parte importante, bueno, respondo a tu pregunta que tiene dos partes, ¿no? Una es cómo vamos a la ampliación de capital, cómo levantamos dinero, cómo atraemos inversores y lo otro es cómo a estos inversores le damos liquidez. Entonces, sobre la primera parte, yo creo que vuelvo al tema de educación. Yo creo que ahora, desafortunadamente, porque yo creo que es el objetivo a largo plazo, en Estados Unidos hay miles y miles de inversores que invierten en REITs, pequeños inversores y es lo que idealmente debería ser el objetivo para una socimis. ahora, en España, todavía las socimis están vistas como un producto para grandes inversores o que algunos patrimonios han utilizado para hacer una estructura distinta con algunas ventajas. Entonces, de cara al futuro, a mí me gustaría que muchos de ustedes tuvieran una participación en una socimis y esto es el objetivo. En el momento actual es más fácil que inviertan grandes instituciones, aseguradoras, fondos de pensiones o grandes patrimonios. Pero tenemos que ir en la otra dirección que es el espíritu de la ley de las socimis. Respecto a la salida, algunas socimis tienen, como decía antes, una vida limitada y básicamente replican una estructura más bien de fondo cerrado en un caparazón de cotizada, pero dicen, bueno, pues en 2023 liquidaremos la socimis y a los inversores devolveremos el capital más eventuales plusvalías. Esta es una vía. Por la otra vía va la del 95% de las sociedades cotizadas que es una compañía que está aquí para seguir viviendo en los próximos años sin poner fecha de caducidad y básicamente la liquidez va por el dividendo y por la posible venta de las acciones. Entre estas dos vías nosotros hemos querido con esta ampliación de capital que tenemos en marcha ahora ir por el segundo camino, o sea, comprometernos con nuestros inversores a que tengan una liquidez de dividendo que como decía antes hasta ahora sirve el 3 pero en los años futuros va a ir aumentando y además hacer que la acción sea líquida. Uno de los grandes inconvenientes que hay en el MAP es la falta de transacciones. Hay transacciones, hay compraventa de acciones pero no es tan fluida como puede ser en el mercado continuo, no hay facilidad de encontrar una contraparte como en el mercado continuo, parte es también por la propia base de inversores que tiene que cambiar en el futuro y otra parte también es por el sistema que no es tan óptimo como lo que es la bolsa principal. esto yo creo que no sé si te he contestado pero tenemos que trabajar en este campo y dicho de paso también nosotros como Socimis en España hemos creado una asociación de Socimi se llama Asocimi de los cuales nuestra compañía es miembro y fundadora y básicamente uno de los grandes objetivos es este de la educación y de fomentar la liquidez de las acciones. Vosotros Hugo ¿cómo veis el tema de la liquidez? Es decir en España ahora mismo si vemos la capitalización de la suma de la capitalización de las sociedades que cotizan en el MAP que tiene unos problemas de liquidez respecto a las cuatro que están en el mercado continuo existe diferencia pero no están muy lejos vosotros ese problema aunque todavía no tenéis ninguna SIGI ¿cómo pensáis apuntarlo? el tema de la liquidez es por eso que el tema de las SIGI para nosotros es crucial que es importantísimo para que sabéis nosotros si hablamos de commercial real estate 80 85% es inversión extranjera o sea que es mucha nosotros estamos aún muy dependientes del inversor extranjero ahí si vamos al residencial ya no es tanto ya tenemos un 25% de inversión extranjera pero el tema de las SIGI aparece para nosotros muy importante por eso es que te consigue dar una liquidez que en Portugal no va el mercado no tiene la liquidez suficiente el mercado portugués equity portuguesa para desarrollar un programa atractivo de SOSIMIS y es por eso que al tener un programa adicional de un tipo de vehículos que es conocido desde Estados Unidos hasta al otro lado del planeta te puede ayudar en cuanto país a traer más liquidez y es el tema de las SIGI es por eso que digo que creo que para nosotros las SIGI vienen en un buen momento porque es que te digo hay compañeros nosotros claro sin embargo estamos haciendo un muy buen trabajo en términos de captación de inversión inmobiliaria lo que sabemos es que hay un tipo de inversor que todavía no ha llegado a Portugal porque no teníamos un programa como SOSIMIS fondos de pensión seguradoras eso sabíamos que nunca en la vida van a venir si no tenemos un tipo de vehículos que los puedan invertir y conocer y creemos que con esto por un lado al tener un programa que es internacionalmente aceptado y al dinamizar un programa un mercado de capitales te puede ayudar en cuanto país a dar más líquidas a un mercado que desafortunadamente no va a ser el mercado más líquido del mundo una cosa también sobre esto también es interesante comentar que entre las SOSIMIS españolas también si quitamos lo que son SOSIMIS donde hay un accionista de referencia yo siempre he hablado de SOSIMIS de verdad y de mentira si quitamos esos es muy llamativo el hecho que la gran parte de los inversores son inversores extranjeros volvemos a lo que decía antes aquí en España todavía falta que el inversor español entre en este sector no lo conoce no lo conoce igual solo por las cosas negativas que trascienden en la prensa y en el programa de algunos partidos políticos pero no por las cosas positivas si no se atreve a invertir y esto es algo que hay que cambiar otra cosa es tú lo contabas antes hay un proceso de consolidación que seguramente nos ayudará a crear empresas más grandes a nivel de SOSIMIS y entonces estas empresas atraerán más interés de lo que son los analistas financieros y esto ayudará a crear toda esta liquidez que estamos buscando perdona puedo completar un poco la idea de que hablaba antes y si me preguntas tú pero como me vas a convencer o a crear una SIGI en Portugal o soy un pequeño inversor y porque voy yo que soy de España a invertir en una SIGI portuguesa lo que pasa es como como os he dicho antes Portugal la verdad es un país que está muy de moda y como os he dicho hace dos días ha ganado el premio de mejor destino europeo de turismo por ejemplo para quien tiene SOSIMIS en el de Hospitality y por un lado que es un país que está muy de moda por otro lado lo que miramos también en este país es que estamos atraiendo muchas y ahora para la parte de oficinas muchas compañías de de grande dimensión que se quieren instalar en Portugal porque Portugal tiene una cosa bueno yo soy portugués y estoy aquí intentando por lo menos hablar en español es que un portugués te habla fácil portugués español inglés francés y otras cosas eso es para una empresa internacional eso es muy importante y miramos muchas compañías de grande dimensión que se quiere ir a instalar en Portugal porque ahí tienes claro calidad gente buena gente profesional y tal pero claro este punto de la lengua es importantísimo y esto para quien trabaja con oficinas es o sea que sabemos que al día de hoy no hay oficinas disponibles en las grandes ciudades Lisboa, Porto y oficinas yo me quedaría por aquí es que no hay oficinas disponibles para un grande para un grande ocupante o sea para quien para quien tiene oficinas esto es importantísimo y después claro de un punto de vista del sector inmobiliario si comparamos con Madrid con Barcelona lo que pasa es que en Lisboa y Porto claro los precios mucho más baratos de los activos para adquisición por supuesto las yields todavía son mayores que en estas dos ciudades si comparamos Lisboa y Madrid por ejemplo y claro y los activos por eso también te dan una perspectiva de valoración mucho mayor que en comparación con España y es por eso que Portugal creo que al día de hoy es un país atractivo de un punto de vista de inversión por un lado sí que es barato no te voy a decir que no porque es un dado y ese es un punto vamos para un inversor a nuestro favor pero claro el potencial que hay de valoración de un activo es tremendo y claro y como os he dicho siendo un país que se está empezando a desarrollar de un punto de vista enorme y a una escala planetaria creo que el futuro tiene que ser promisor digo yo vamos muchas gracias yo antes hablaba de un proceso que se está produciendo desde el año 2013 como han ido evolucionando las Ocimis en España hubo el nacimiento de las Ocimis ya en el año 2009 hubo alguna Ocimis lo que pasa es que nunca llegó a realmente funcionar fue la primera que hubo de una promotora de una promotora de la Ocimis fue la primera la primera Ocimis que hubo lo que pasa es que bueno no llegó a funcionar no tenía no era el momento ni se daban las condiciones entonces nacen se desarrollan se especializan y más que morir más que morir a lo que yo voy es se van a producir procesos de concentración no hablábamos antes el otro día leía quitando las de Estados Unidos que España era el segundo país con mayor número de REITs después de Japón que tiene 97 vamos a superarlo con creces porque únicamente si nos metemos en accesor y miramos el Socimi como apellido nos aparecen muchísimas sociedades que han optado por el régimen Socimi lo que pasa es que la legislación española no te exige que estés cotizado te hagas público hasta dos años después de haber optado por el régimen entonces en ese proceso de concentración ¿cuáles son tus perspectivas? ¿qué es lo que va a pasar? Pues hombre lo 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 hemos visto ahora con con Vitruvio Única habrá habrá Socimis que se abarquen decidan fundirse fusionarse para abarcar distintos distintos tipos de activos en ese caso por ejemplo es una Socimi dedicada exclusivamente a lo que es el retail con una Socimi que tenía residencial oficina y retail y entonces ofrecer a sus inversores una mayor diversificación en en otros casos es lo que decíamos antes crear empresas especializadas pero con estructuras más eficientes entonces en nuestro caso por ejemplo sí que estaríamos estamos de hecho hemos mirado algunas opciones de hacer alguna operación corporativa pero siempre en lo que es nuestra nuestra tipología de activos es una en este caso es una filosofía que tenemos que compartimos los los Socimis los REACH normalmente tienden a especializarse y nosotros queremos seguir eso porque es importante que el equipo gestor esté muy muy dedicado a este activo pero yo creo que sí que habrá que habrá a partir de ahora veremos bastante actividad en el mercado y creo que es bueno porque al final en algunas de esas Socimis son Socimis que como decía tenían una vida limitada tenían un horizonte más a corto plazista y con estas operaciones que se van a realizar seguramente van a estar adquiridas a empresas que sí que tienen un horizonte de mucho más largo plazo y que entonces van a cumplir con lo que es la idea del espíritu de la Socimis hasta ahora ha sido la primera fase en España ha sido inicialmente impulsada por lo que era la crisis y entonces un cierto tipo de inversores muchos de los cuales entró en 2014 y muchos ya han salido han llegado otros y todavía yo creo que nos falta una vuelta para que entren los inversores que son los típicos de una Socimis que son como digo no los que miran al retorno en uno dos o tres o cinco años sino que tienen una visión de patrimonialista a largo plazo que puede ser el inversor institucional que quiera tener una participación en residencia en alquiler o el pequeño inversor que invierta sus pequeños ahorros pensando bueno pues para mi jubilación voy a tener ahí estas cantidades Bueno yo creo que además todos estos procesos de concentración hoy lo comentaba antes José Ramón es decir Cerberus acaba de lanzar una OPA sobre un vehículo gestionado por BMW eso da de alguna manera también liquidez una estrategia de salida a los inversores con lo cual cualquier proceso de concentración que se pueda dar y aumenta el tamaño de las OCIMIS es un paso más que se da para ir al continuo para que donde ahí sí que realmente hay una liquidez y se le puede dar esa estrategia de salida al inversor Muchas también en la evolución que comentabas antes en este proceso de de maturación del sector el primer paso es para muchos es el mercado alternativo bursátil el MAP que es que 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 ayuda a empresas que tengan sus primeros años de vida digamos así pero lo que es natural es que muchas de las empresas que están cotizando ahora en el MAP pasen al mercado continuo como decía antes este es nuestro compromiso porque lo que queremos es realmente crecer y creemos que ahí es donde hay más posibilidades Permíteme que le exige un momento con Fabricio porque tú ya nos has dado un poco una pincelada de cómo ves el mercado portugués que está en plena eclosión pero pero sí que es verdad que aquí aquí en España pues se empieza a hablar de yo el otro día también estuve dando dando una conferencia precisamente de oye hay un boom inmobiliario es decir yo tajantemente antes lo he dicho en la presentación al inicio del evento claramente creo que no que no hay un boom inmobiliario es decir no hay no se dan los factores macros en los cuales podemos decir que estamos en los comienzos de una crisis sí que es verdad que estamos en un cambio de ciclo donde como yo decía al inicio ahora mismo pues los sospechosos habituales que también hablaba José Ramón ya no de ese cambio de ciclo ya no es ni el sistema financiero pues porque se ha reorganizado y realmente ha sabido de alguna manera contraer esa exposición al inmobiliario vale a un inmobiliario promotor no patrimonialista es decir pero ha sabido contenerse vale y por otro lado yo creo que ha habido una discriminación en cuanto a las empresas inmobiliarias en su más amplio sentido es decir promotoras y patrimonialistas de tal manera que ha habido una reorganización el mercado ha excluido a aquellas que eran malas se han quedado las promotoras buenas se han quedado con buenos gestores gestores de cuello blanco vamos a decir gestores con un buen track record aquí en España hemos vivido una época en la que cualquiera pues se ponía a promover porque era muy fácil vender vender pisos estamos en la parte de los patrimonialistas entonces ¿en qué fase del ciclo estamos? ¿dónde estamos? ¿qué va a pasar? ¿esto va para arriba? ¿vamos a estar igual? ¿vuelvo a poner el disclaimer para que para que todo yo estoy de acuerdo contigo creo en la premisa inicial no hay no hay no estamos antes de lo que es una crisis porque la memoria histórica es todavía muy fuerte todavía estamos nos acordamos muy bien de lo que pasó a partir de 2007 a nivel mundial y en España hasta año 2014 estábamos una situación muy muy complicada y entonces esta memoria es muy fuerte en el Banco de España es muy fuerte en lo que son las instituciones financieras y es muy fuerte todavía en lo que son las las los particulares entonces en sí nos hemos nos hemos regulado autoregulado y lo que hay que esperar en general es un crecimiento continuado si no hay ningún cisne negro sin ningún evento extraordinario a unas tasas más bajas pero más prolongado España sigue creciendo al 2,5% es todavía una economía muy fuerte en tema de crecimiento es de las opciones que hay a nivel de países maduros es una de las más interesantes entonces esto te da una cierta tranquilidad desde el punto de vista macro en lo que se refiere a lo que es el sector residencial y alquiler o residencial mejor dicho hablando no no hemos entrado en los excesos de 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 promoción las grúas hay grúas pero no tantas y y entonces esto es bueno desde el punto de vista de que no 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 va a haber una no va a haber por ahí un problema y el endudamiento se ha mantenido en general bajo control entonces todo esto es positivo en el sector de residencial alquiler subrayaría que que hay una demanda muy fuerte que 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 tiene como hemos tocado antes pues tiene un problema real que es la falta de vivienda en general que ahora vamos a tocar pero desde el punto de vista de demanda es muy fuerte y es por distintas razones una porque la crisis todavía es fuerte a nivel de de los particulares y mucha gente no puede permitirse comprar un piso pero pero quizás aún más importante es el cambio de lo que son la la el pensamiento de muchos de nosotros o sea España ha llegado a tener el 90% de 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 y creciendo y esto es porque la gente no ya no no piensa que es necesario tener una vivienda de alquiler un cambio importante pensemos que en el resto del mundo estamos en Alemania un 50% de la vivienda es en alquiler y 50% es propiedad en Estados Unidos estamos en un 60% en propiedad y 40% en alquiler o sea es un es una característica global en España no se daba esta situación ahora se está empezando a dar por las nuevas generaciones por la la inmigración y en este caso también hablo de la inmigración desde España a las ciudades más dinámicas como puede ser Madrid en Madrid en los últimos años el ritmo de crecimiento neto de población ha sido altísimo o sea si España ha crecido 90.000 personas netas España ha dado Madrid ha sido la mitad y en los próximos 20 años la perspectiva es que siga creciendo a un ritmo de casi 30.000 personas netas al año que se muden a Madrid estas personas son personas que tienen que vivir que en la primera parada digamos en la cadena de la vivienda es residencia en alquiler entonces esta dinámica es muy fuerte ahora sobre lo que lo que decíamos antes el problema del acceso a la vivienda que es un problema real yo creo que hay que trabajar como se decía en la primera mesa más en el lado de la oferta que en el lado de poner barreras que al final creo que servirían a poco entonces hay varios incentivos para los propietarios para que alquilen las viviendas seguridad jurídica para estos propietarios para que sepan que bueno si aquí hay una vivienda van a tener su rentabilidad y luego por ejemplo en el caso de las socimis nosotros no tenemos ninguna tenemos de hecho una desventaja en promover obra nueva o comprar obra nueva porque en este caso vamos por IVA y no vamos por ITP el IVA al final no podemos deducirla porque los contratos de vivienda y alquiler van sin IVA entonces para nosotros es más un gasto yo creo que también por ahí se podría hacer algo para reducir el IVA como pasa en otros países en España en este caso estaríamos al 10% si se compra obra nueva y 21% si promueves en otros países va reducida para eso entonces yo creo que las medidas deberían ir por este camino más de incentivos que de frenos cuando cuando la demanda por el otro lado es muy fuerte pues muchísimas gracias Hugo para mí siempre Sergio Fabricio sí que muchísimas gracias por las pinceladas que nos has dado respecto a la SIGI muchísimas gracias por explicarnos Ubevare y un poco tu perspectiva de las ACIMIS abro un poco el turno de preguntas por si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta a cualquiera no? bueno pues muchísimas gracias por asistir al evento y bueno de todos modos ahora Luis Ángel creo que tenemos un cóctel con lo cual pues bueno encantado de comentar con todos vosotros algún tema en particular que consideréis muchísimas gracias 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 aplausos